A una reunión importante va llegando Nacha y N Los cristales muy oscuros no se alcanza a ver quién viene Con aquella puerta sin ninguna prisa Se observó aquella mujer tan distinguida La diva carne, aquella troca en zapatillas Señoras y señores ahora el canto es diferente Ahora va pa' las mujeres pa' una dama muy valiente Donde llegas te respeta lo que diga En la sierra y en la ciudad yo soy la china Y tengo que las mujeres no podían Ha habido buenas malas y a pesar de todo estamos Y ahora con una bucana yo la he visto recordando Lo que tiene ya sola se lo ha ganado Es mujer de las que pocas se han logrado Y en la sierra y en la ciudad se escucha la banda caribe Tiene hermanos y amistades del poder que dan apoyo Tiene estilo, tiene estrella, va pa' arriba y va con todo Gracias al azar por haberme salvado 0-1, 0-5 y 0-4 Allá en Temporis navego sin descanso Y en carreras de caballos se han costado grandes cifras Se divierte con Cristina que es su amiga Gane o pierda que el festejo siga y siga Máximo si la caribe lo ameniza A una reunión importante va llegando una H&N Los cristales muy oscuros no se alcanza a ver quién viene Se abre aquella puerta sin ninguna prisa Se observó a aquella mujer tan distinguida La vida cae aquella troca en zapatillas Gane o pierda que el festejo siga y siga